El Minsa presentó su informe semanal sobre la situación del coronavirus. Esta es parte de las informaciones más destacadas que tenemos en nuestro sitio web www.canal4.com.ni Este martes 23 de agosto las autoridades del Tecnológico Nacional presentaron el proyecto del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho No Volverá el Pasado. Las autoridades de Inatec también informaron que este centro contará con una amplia oferta académica para todos los nicaragüenses que deseen tecnificarse. Este martes el Ministerio de Salud de Nicaragua presentó su informe semanal sobre la situación del coronavirus en el país. En este informe se destaca que 47 nicaragüenses fueron confirmados con COVID-19. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha se han atendido y recuperado 14.639 nicaragüenses. La Policía Nacional en Rivas capturó a dos personas que trasladaban dos kilos de cocaína. La policía informó que durante una requisa corporal se incautó un saco macén que contenía dos paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva, los cuales contenían una sustancia blanca que a la hora de realizar la prueba de campo dio positivo para cocaína. Autoridades de la UNAM León inauguraron el Centro de Mejoramiento Genético y Producción Porcina ubicado en la finca El Pegón, perteneciente a la Escuela de Ciencias Agrarias y Veterinaria. Con este centro se pretende mejorar los índices de producción y reproducción de las granjas intensivas y semi-intensivas del país, mejorando la apertura de nuevos mercados con carne de calidad. Estas fueron las notas más destacadas de nuestro sitio web www.canal4.com.ni. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales.